Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estoy aquí en un mensaje para ti. Hemos venido hablando de que tus sueños se convierten en meta cuando le pones una fecha de vencimiento. Y además hablamos la semana pasada que la disciplina es el arma fulminante para lograrlo. Hoy quiero traer a la mesa dos palabras que para mí se convierten en una sola unión. Determinación y constancia. Las dos de la mano hacen que tus sueños estén más cerca y esa meta esté por realizarse. Para mí en lo personal han sido mis armas secretas y con ellos he logrado lo que he querido hasta el día de hoy. Así que independientemente de lo que tu mente te diga, tu trabajo es conquistar tu mente todos los días con esa determinación de lograr lo que tienes que hacer. No sé cuál es tu sueño, no sé cuál es tu meta, no sé cuál es el sueño que convertiste en meta, pero yo te aseguro que mis sueños se han convertido en realidad cuando me he puesto en disposición de hacer lo que tengo que hacer independientemente de lo que mi mente me diga o el entorno me lo diga. Si llueve, si hay nieve, si no hay nieve, si hace calor, si hace frío, si es un día nublado o no, eso no va a parar la determinación que tengo de cumplir con mi tarea. Comienza por las tareas más fáciles y recuerda, 14 días es el reto, después de 14 días se vuelve en un hábito. Soy Angélica González Blanco y te deseo la mejor semana.